Y me encanta TikTok porque es una red que es un poco como de darse la mano, ¿sabes? O sea, tú allí puedes ver un millón de tendencias, un millón de cosas que está haciendo la gente, las puedes copiar y nadie te va a decir, oye, pero ¿por qué me estás copiando tal? O sea, es una red en la que sí que se puede puramente copiar algo y te lo premian. Y otra cosa, por eso puedes encontrar las tendencias y unirte a la ola y conseguir virales. Mi viral más grande que tiene 3,3 millones de visualizaciones es un lip sync de una señora que hacía una tontería y yo la hice prácticamente igual y de repente se volvió loco. Pero esto es de una acumulación de publicar. O sea, si yo solo publico aislado en un lugar no tiene ningún sentido porque es un vídeo que no tiene ningún sentido. Pero después de haber tenido esa acumulación de repente pima, ¿no? Y hay otra cosa que dice Mar, ah, pues yo veo un vídeo de una señora en bikini paseándose y no le interesa a nadie. Vale, romper el patrón es súper interesante. No sé si habéis visto a un músico que lo que hace es poner en acordes del piano los ladridos de los perros y los sonidos de los animales. Entonces hay un perro ahí, no sé qué, y entonces él le pone pues un sostenido, no sé qué tal, y le hace una melodía a la vez que el perro. O sea, esto es una maravilla porque él dijo, esto a mi público no le interesa porque yo soy músico, pero si yo hago una banda sonora con esto, a mi público le interesa. Y eso es lo que te ayuda a TikTok, a que tú en otras redes vas en frío y dices, a ver, voy a crear mi contenido, voy a usar este Canva, no sé qué, un storytelling y tal. Pero tú llegas a TikTok y hay un loco haciendo una cosa y tú solo tienes que sentarte y tirar del hilo y decir, vale, este está haciendo esto, así que yo pues le voy a poner música o le voy a hacer una reacción o me voy a poner al lado mirando extraño, ¿sabes? Como que ya está hecho, simplemente es como un compartir. Y eso es lo que a mí me parece que esa plataforma es una fantasía porque a veces empezar desde cero es como, madre mía, qué pereza la vida, tal. Pero si te lo dan medio hecho, encima está regalado. O sea, a mí me pasa con mi música y nos pasa en general en las discográficas que es como, o me lo pagas o no lo pones. Y yo como artista discográfica pienso, por favor, si vas a usar un material, aunque no estés pagando los derechos que los debieras de pagar, pero si los subes ya es una promo. Entonces, por favor, yo prefiero que lo uses a cobrar a lo mejor tres céntimos por algo que de verdad, que es que a mí no me cambia la vida. Pero a toda la gente que lo usa así. ¿Y TikTok qué es esto? Yo te dejo mi voz, estoy haciendo una tontería, tú púlsa la como te dé la gana. Y a mí no me gusta. El universo es súper abierto allí. Yo creo que en TikTok, de cara al artista musical, es eso. Lo que la gente quiere es ver quizás tu parte más desenfadada, esa parte que rompe, que te saca un poco del tiesto, de lo que habitualmente la gente está acostumbrada. Pero que todo parta de un sentimiento. O sea, ahí está Marc, que lo que más le funciona es cuando está validando o opinando o... Bueno, no sé cómo... Sí, cualquier cosa. Si te gusta, si no. Oye, yo nunca le daba al no me gusta, Marc. Al no, yo sí. Yo depende. Yo sí le daba al no me gusta y tengo que admitir que le daba al no me gusta. Porque yo las redes sociales y todo lo que es el contenido digital, o sea, para mí, desde que tengo el gusto de trabajar con el señor Daniel Aragón, para mí son mi pan. Entonces, claro, me las tengo que tomar ciertamente. ¿Cuánto cuesta que un artista se dé cuenta de que este es tu medio? Este es tu medio. Si no le dedicas a esto, tienes un jardín sin ningún tipo de flores, sin ningún tipo de cultivo, ¿no? Es tierra volcánica, ¿no? Ahora que se está hablando tanto. Ojo, yo goté y aclarando un poco esto, cuando yo lo digo a no me gusta algún vídeo, es no porque el vídeo sea mal o ya... Para que no te lo pongas mal, ¿no? Porque es contenido relevante. O sea, por ejemplo, hay muchos vídeos de suscitación de carne, de cosas así, que realmente lo único que me van a costar es trabajo pasar el dedo para arriba, ¿sabes? Porque tampoco... Hay también como un sesgo, que yo lo noté al principio y con otros amigos que se han puesto TikTok, que según si tú dices mujer u hombre, te saca unas cosas. Cuando eres hombre te saca cosas como de lo que tú dices, de coches, de mujeres, de tal. Y cuando eres mujer te saca más cosas, te cocina y eso es una cosa... Al empezar hasta que te conoce, las bases están sentadas como en unos clichés terribles. Bueno, y después hay un código importante. Cuando tú estás viendo en el muro, en este caso de TikTok, las sugerencias de TikTok y te quedas algún segundo más viendo un vídeo específico, la mayoría de los que vienen por detrás están directamente relacionados. Algoritmo. Reacciona casi sobre la marcha. Es increíble. Y esto también lo está haciendo ya las sugerencias de Instagram. Gracias por ver el video.